Imaginaos barretas culturales como clones capos de iconos pop españoles de los 60, como Rafael, Betty Mischiego o Marisol. Todo eso lo ha descubierto un DJ e incluso a él su fanzino. Su nombre es David Lanmure. En Indujapán, para mostrarnos la proverbial capacidad clónica multiplicadora de los nipones, no hubo ni fábricas de aparatos electrónicos ni de automóviles. Tampoco aparecieron imágenes de japoneses toreando ni bailando flamenco. El investigador de David Lanmure nos enseñó que hasta la más tortera de la música que se entera hispana fue pasto de las máquinas de fotocopiar que hay en las mentes de los japones. Soy David Lanmure, soy popólogo, investigo en la cultura popular. Y en esta fiesta de Japón, Evolvi me llamó porque vieron unos reportajes míos sobre la cultura popular de español y japonesa en Úscar los 60, que la relacioné. Y entonces encontré los clones nipones, los clones japoneses, de cantantes españoles como Marisol, Rafael, Leti Mishio. Aparte de ser pintor, enseñador gráfico, también soy fan editor. Y entonces estoy, por ejemplo, en fanzines como Mundo Bruto, que también hacía en el sistema Glamour, por eso me llamo David Lanmure. Y entonces, dentro de la última fase de fanzine Glamour, pues realicé el fanzine sobre Japón Caín. Bueno, yo soy Juan Manuel, amigo de él, que me llamó para la ocasión, pues para montar un soundtrack o algo parecido, pues para una hora de sesión. Sus discos son fritancos, francheras en japonés, versiones de Marisol. El archivo también es compartido con Paco Flavé, también he dejado algunos discos. Bueno, en principio las versiones de Marisol, de Maciel, Rafael, y luego copias a imitaciones misas que se hacen estética, de discos que eran muy parecidos, porque los japoneses son muy dados a imitar todo lo que ven. Sí, claro, y bueno, este, por ejemplo, es Rafael, Rafael, japonés. Se llama Teruiko Saiko. Es un copia. Hay opciones, supongo que investigando más saldrían más cosas, porque esto, bueno, es el futuro de investigación mía, yendo por el pastrillo, por los sitios, y encontrar todo tipo de cosas, material muy raro. Y que, sobre todo, yo creo que esto es bizarro, es una cosa rara, muy subgénero, exactamente, yo creo que es con la cultura y... y el futuro de la cultura y el futuro de la cultura. ¡Gracias!